Fin 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 Tranquilidad en tu alma Busca lo real, lo real es lo eterno Siente y no pienses más Tal vez me escuches o tal vez te irás Pero sé que estás seguro que digo la verdad Hay muchos que piensan con los pies Por eso el mundo está al revés O es que acaso no lo ves Y no es necesario ser sabio Un sacerdote o profesor Para entender que es el amor No, no habrá fronteras Si no hay egoísmo No habrá religiones Si entiendes que el Dios es el mismo No habría violencia Si existiría paciencia Habría unión si entiendes que el amor no es una ciencia Fui el tiempo para que no ve No habrá religiones que el amor no es una ciencia No habrá espero dan lo sorry No habrá religiones que el amor no es una ciencia Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video